En un mundo donde la conectividad lo es todo, en donde los teléfonos y los aparatos inteligentes son los centros de nuestro universo, contar con la tecnología más reciente es una tarea constante. Con ella nos entretenemos, recordamos fiestas, viajes, momentos, nos almacena datos importantes, cumpleaños, contactos. Es una distracción y una salvación. Y hay que decirlo, es en muchos casos también un vicio. Pero para una familia en Canadá, es un reto. Su idea es vivir con la tecnología que estaba vigente en 1986 y nada más. El 27 de abril del 2013, Blair McMillan y su novia de 27 años decidieron guardar sus computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y DVDs e iniciar un año sin tecnología moderna. Es más, no cuentan ni con una máquina contestadora, solamente con un teléfono análogo. Y también dieron el paso con sus apariencias, peinándose y vistiéndose como se hacía en la década de los años 80. ¿Por qué el año 1986? Pues porque en ese nacieron. Aceptan que una de las razones por las que pudieron hacer este proyecto es la edad de sus hijos. Trey y Denton, de 5 y 2 años respectivamente, no resintieron perder sus videojuegos y juguetes modernos a cambio de más atención de mamá y papá. Pero el impacto para todos ha sido grande. Blair explica que primero el proyecto le pareció como una buena idea en la cual basar un documental o hasta un libro, pero que a través de los últimos cinco meses ha descubierto que se trata de una lección de vida mucho más profunda. Informó Andrea Neumann.